Hola maestros dragoneros, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar del nuevo dragoncito heroico que es que es increíble este nuevo dragoncito llamado Rhinodilo porque ya se lo ve desde lejos mire la comparación con los otros dragones, es increíble bueno hacemos un y amigos, acá se los presento al nuevo dragoncito punzante Rhinodilo el próximo dragón heroico que va a entrar a la familia de los dragones más fuertes del juego junto a los karma, al temporal, al vampiro vudú, al ascendido, a la norna está hermoso, me gusta mucho el diseño, es que también lo han hecho tremendamente enorme se parece al personaje de bichos viste, tiene un skin bastante buena, a mi me gustó bastante la verdad de elementos para hablar, vamos por parte, los elementos, alma, legendario, hielo y bélico la habilidad especial, bueno no entiendo nada porque las letras son muy pequeñas pero ya lo vamos a poner a prueba en batalla las skins, la primera skin que bueno supongo que va a ser skin que se va a conseguir haciendo misiones nada mal, solo que lo convierte en color celeste y le pone el escudito ese y la skin del pase de élite, bueno esta está mejor solo que le han puesto todo dorado, de como que no tiene algo moradito que represente al pase de élite pero bueno, y nosotros ya lo tenemos a nivel 70, si porque somos unos tryhards y ahora quiero ver su habilidad especial sin antes decirte que tenemos cosas con descuento para venderte fichas, gemas, fichas rojas y ofertas de las que veas acá menos las enseñas guarda, lamentablemente esa no la tenemos todo esto que ves por acá lo puedes conseguir con descuento las urbes del karma maestro no te olvides consultar conmigo acá en el comentario fijado que vas a encontrar mis redes de facebook y whatsapp así que te veo por allá si querés adquirir cosas con descuento es enorme boludo, es enorme no sé si la etapa de cría será igual de grande a ver, no, no es tan grande, está hermosamente tierna yo creo que de por sí se le fueron las dimensiones con este dragón ojalá no lo nerfen, o sea no lo quiero que lo hagan feo es más me gustaría que lo hagan más grande para que ocupe toda la pantalla está exageradamente enorme es que miren, si alejo, se lo ve, todavía se lo ve se lo ve contra ve al lado de los otros dragones es que mira, están los bebés al lado y que obviamente son de más pequeños después están otros dragones en esta parte y el reino de hilo es como que se lo ve a 10 kilómetros, ¿entendés? no sé qué se le pasó a Deus en la cabeza al crear este dragón pero bueno, vamos a ir ahora a las pruebas porque tenemos un pequeño bug que no sé si será bug todo el mundo anda diciendo que es bug pero tenemos estas pruebas que son del reino de hilo que en realidad no deberían estar acá, ¿verdad? porque no se habilitó todavía el dragón pero creo que Dragon City empezó a hacer esto como para darle la bienvenida a los dragones ¿qué es lo que pasa? ¿por qué está buggeado esto, dragón? porque mira, yo hago el primer combate y cuando terminás de hacer el primer combate los ganás y todo eso miren lo que pasa después hará que derrote a este dragón lo otro curioso es que el nombre de la prueba esta está en inglés no sale traducido al español y eso es como que quiere decir que no está 100% oficial la prueba en el juego en teoría no debía haber sido activada el día de hoy lo ven, se llama A Speaky Pad nada que ver, está en inglés y debería estar en español bueno, cuando entramos en esta parte primero que nada que nos encontramos a dos de estos dragones cosa que yo nunca vi esto en Dragon City enfrentarte a dos dragones igual en una prueba y de tercero está el rinodilo de entrada así para que vayas a los puñetazos con este dragón vamos a poner un dragón que necesite farmear bueno, creo que se necesita farmear entramos al combate y efectivamente acá está, mirá, el rinodilo no debería estar acá, en realidad estaría todo filtrado gracias a esta prueba así que gracias Dragon City la gente aquella que no puede ver al dragón en esta parte lo va a poder apreciar y para, para, pone pausa, pone pausa porque quiero wow, su animación de ataque está muy grosa, eh vamos a darle con esta habilidad que no le quita mucho porque quiero ver y escuchar el sonidito de su ataque ahí lo hacemos bomba, le sacamos débil y quiero ver cómo actúa él uy, encima me hace el ataque especial a ver, cómo sirve esto me tira el ataque me hace un crítico precioso protegido de qué oh, se pone el escudo claro, soy un tonto cómo no me avivé es cierto que los punzantes tienen este escudo de estilo The Walking Dead pero este te devuelve mirá, voy a intentar hacer un ataque y creo que me va a devolver parte del daño a ver vamos a apretar ahí bomba ahí está se protegió no le quitó nada y yo me quité casi todo el daño buenísimo, eh y el escudo se fue pero supongo que vuelve enseguida hasta la animación de ataque está muy buena bueno, es que los dragones que son de paga Dragon City los hace con amor con las manos y con la cabeza no lo hace con las patas como los otros dragones bueno, el escudo se fue, eh yo pensé que el escudo iba a defender tres turnos pero no, defendió uno solo ah, ahí está la gracia este es el chiste y ya me lo puedo cruzar de nuevo no, ya no me sale pero bueno ahora yo lo quiero usar al Rino Dilo así que vengo por acá vamos a seleccionarlo ¿dónde está? acá está háganle caso a lo que dice el nombre del Rino Dilo, eh porque se pueden ganar un pase todos los que están viendo este video mirá lo que ocupa de tamaño hijo de tu madre creo que sí está bogeado porque no se ve mucho la parte de abajo de la animación del circulito que tiene todos los punzantes así que supongo que cuando salga este dragón lo van a corregir, lamentablemente no se ve nada miren la parte de abajo así está extremadamente gordo y enorme nah, boludo esto está bogeadísimo, eh confirmado confirmamos que está recontra bogeado activamos la habilidad especial porque quiero ver cómo funciona el escudito hacemos así hacemos la giratoria hijo de tu madre estás gordo amigo se me activa el escudo que era de chiquito que era el escudo al lado del dragón a ver, este guachín me va a atacar y supongo que no va a servir de nada ¿no? sí, se hace daño él solo bueno, eh para activar de nuevo el escudo tenemos que esperar tres turnos y no tiene otra habilidad especial este guachín ¿en serio? a ver, le damos de nuevo con el ataque de este guachín me encanta la animación de ataque es bellísima es arte puro si lo ponemos en velocidad máxima ¿cómo se ve esto? a ver está bueno está muy bueno, eh es que es un dragón de paga o sea, lo tiene que hacer bueno sí o sí no me quedan claros cómo funciona la habilidad especial de este guachín ah, tengo que entrenar la otra habilidad soy tonto ok o sea, que si le doy ay, es que es que es que Dragon City pues, avisen bueno, se la vamos a entrenar y a ver, ¿cómo quedará esto? pagamos 12 gemas y listo ahora ya puedo usar a mi dragón con normalidad ¿no? quiero ver la segunda habilidad inflige daño restante supongo que es derrame así que le vamos a dar y le va a caer lo que le sobre 243.000 al otro 213.000 le cae y efectivamente amigos tenemos derrame me gusta a mi esta habilidad yo la pruebo ahora, no sé cuál será su opinión pero a mí me encanta vamos a activarle el escudito hey, el escudito guachi ah, lo activa ahora boom ok, lo vamos a hacer de nuevo pero esta vez vamos a activar primero el escudo ahí, bomba y escudito ahora, este me ataca no me hace nada y él se hace el daño que él tiró ¿verdad? ahora le vamos a dar un derrame y supongo que con este solo ataque ya voy a ganar hacemos así le quitamos a este 220.000 y al compañerito le va a caer todo el daño restante ahí está ahí ganamos ahora, veredicto final ¿en qué posición lo pondrías vos dragón y al nuevo Rhinodilo? ¿vale la pena conseguirlo? la habilidad del escudo está muy buena porque todo el daño hace que se lo quite el oponente y encima vos les causas un daño también para activar el escudo y lo de derrame también está original porque no muchos dragones lo tienen creo que solo los dragones de paga le traen esa habilidad pero faltan las skins la cual va a potenciar el daño que van a realizar los ataques y más a futuro se van a habilitar obviamente pero estoy hablando de acá mucho tiempo la tercera skin que obviamente le va a subir daño y vida le doy el sello de aprobado solamente porque los elementos están pasables pero no les llegan ni a los talones a un ascendido supremo ni una norma redentora y el diseño supongo que lo van a corregir porque vieron las púas que tienen aquí abajito todos los otros dragones se le notan muy bien las púas pero en cambio al rinodilo se nota que le han hecho mucho zoom las púas no están bien colocadas por ende este dragón está bugueado y está muy grande y lo van a corregir supongo que cuando salga pasado mañana ya estaremos viendo si le traigo algún descuento para poder conseguirlo a este dragoncito así que maestros dragoneros no queda nada para que salga este guachín en el pase y de mi parte ha sido todo y lo estaremos viendo en el siguiente video adiós maestros dragoneros